Dime por qué, después de tanto tiempo, me revelas esta oscura realidad Quiero saber, lo que sentiste al hacerlo, no te importó apretar ese gatillo, no sentiste na' Cuando por fin te vi esa desilusión que por ti sentí, me destrozó en mil pedazos el alma, también me mataste a mi ¿Cómo cayeron mis sueños al ver que no eras quien creí? Tantos momentos bonitos quedaron en nada, se fueron así Desilusión sentí por ti, en un segundo te perdí, ya nunca más podré mirarte sin temor Ya sé que no eres para mí, estabas ciega y no te vi, ya sé quién eres, no te puedes ocultar No puedo creer que no sientas en tu piel, el dolor de una persona que por tu culpa se fue Sin pensar, sin amar, no parece importar, vas buscando tu camino, pisoteando a los demás Cierto por dentro ese miedo, que se metan los huesos, y ya no te has vuelto, tú no tienes sentimiento Nada que me digas te podrás salvar, para mí te has muerto, ya no siento na' Cuando por fin te vi esa desilusión que por ti sentí, me destrozó en mil pedazos el alma, también me mataste a mi ¿Cómo cayeron mis sueños al ver que no eras quien creí? Tantos momentos bonitos quedaron en nada, se fueron así Desilusión sentí, desilusión sentí por ti, en un segundo te perdí, ya nunca más podré mirarte sin temor Ya sé que no eres para mí, estabas ciega y no te vi, ya sé quién eres, no te puedes ocultar No puedo creer que no sientas en tu piel, para mí te has muerto, ya no siento na' No puedo creer que no sientas en tu piel, para mí te has muerto, ya no siento na'